Al suelo vi caer una flor Que el sol pronto marchitó Luego el viento vino y fuerte sopló Y con él muy lejos llegó La flor se cae, la hierba muere Invita al viento que se la lleve Mas la palabra de Dios es fiel Guárdala siempre y vivirás Es probable que hoy me digas así La vida debo gozar Pero el tiempo que vivimos aquí Tan corto es como una flor Así soy yo, así eres tú Como neblina los días son Pero si quieres la vida eterna Recibe a Cristo en tu corazón Es probable que hoy me digas así La vida debo gozar Pero el tiempo que vivimos aquí Tan corto es como una flor Así soy yo, así eres tú Así soy yo, así eres tú Como neblina los días son Pero si quieres la vida eterna Recibe a Cristo en tu corazón ¡Gracias! 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 más alta que yo, llévame a la roca, a la roca que es más alta que yo, ahora que tú pronto vienes, por piedad señor, por piedad, llévame a la roca, a la roca que eres tú. Ahora que tú pronto vienes, por piedad señor, por piedad, llévame a la roca que eres tú. Llévame a la roca, a la roca que eres tú. Señor, ven piedad de mí, que soy hombre pecador. Llévame a la roca, a la roca que eres tú. Que eres tú. Señor, ven piedad de mí, que soy hombre pecador. Vivo lleno del maestrín, buscando algo nuevo para mí. Más mi vida fue un fracaso, sin el Señor yo casi me perdí. Iba al frente del volante, tratando siempre de ser el chofer. Más un día vino Cristo, me hizo cambiar de parcer. Más ahora Él me guía, y siento un descanso a escuchar. He dejado aquella villa, pues me guía mi Jesús el capitán. Iba siempre a gran velocidad, pasando yo los saltos sin parar. Hasta un día que mi vida, estuvo a punto de estallar. Más ahora Él me guía, y siento un descanso a escuchar. He dejado aquella villa, pues me guía mi Jesús el capitán. Más ahora Él me guía, y siento un descanso eficaz. He dejado aquella villa, pues me guía mi Jesús el capitán. Más ahora Él me guían sus, sin el que se escucha en paz. Más ahora Él me guía, y siento un descanso e sufrir. Más ahora Él me guía. Víjame, tú, chau y yo. Más ahora Él me guía, que chau y yo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lo esperará. Santo, 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 te adoro, reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro. Santos escogidos, te adoran con fervor. De alegría llenos y sus coronas de oro rinde ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa mucherumbre. De ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti, se postra bañada con tu lumbre. Ante ti que has sido, eres y serás. 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 Hasta que baje del cielo el fuego pentecostal Si, hasta que baje del cielo el fuego pentecostal No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Está aquí, su presencia siento en mí, darle honra, poder y gloria, oh aleluya. A su majestad alzó mis manos, Señor te alabo y adoro y te amo, oh aleluya. Jesús está aquí, su presencia siento en mí, darle honra, poder y gloria, oh aleluya. A su majestad alzó mis manos, Señor te alabo y te adoro y te amo, oh aleluya. Jesús está aquí, su presencia siento en mí. A su majestad alzó mis manos, Señor te alabo y adoro y te amo, oh aleluya. Oh aleluya. Oh aleluya. Aleluya, 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 oh aleluya. A su majestad. A su majestad alzó mis manos, Señor te alabo y te adoro y te amo, oh aleluya. Al amistad alzó mis manos, Señor te amo, oh aleluya. A su majestad. A su majestad. A su majestad. A su majestad. Enamorando vivo yo Desde que Cristo me salvó Vendió su mando para mí Y del pecado me libró Enamorando vivo yo Desde que Cristo me salvó Vendió su mando para mí Y del pecado me libró Toma mi vida Toma mi amor Toma mi alma Que tuya soy Toma mi vida Toma mi amor Toma mi alma Que tuya soy Enamorando vivo yo Desde que Cristo me salvó Vendió su mando para mí Y del pecado me libró Enamorando vivo yo Desde que Cristo me salvó Vendió su mando para mí Y del pecado me libró Toma mi vida Toma mi vida Toma mi amor Toma mi alma Que tuya soy Toma mi vida Toma mi vida Toma mi amor Toma mi alma Que tuya soy Toma mi vida 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 Amigo, la hora viene cuando mi Jesús vendió a llevar a los que les pelean a gozar de su mansión ¿Y qué será de ti si no le aceptas hoy? Solo el castigo cruel te esperará ¿Y qué será de ti si no le aceptas hoy? Solo el castigo cruel te esperará Amigo Amigo, la hora viene cuando mi Jesús vendió a llevar a los que les pelean a gozar de su mansión ¿Y qué será de ti si no le aceptas hoy? Solo el castigo cruel te esperará ¿Y qué será de ti si no le aceptas hoy? Solo el castigo cruel te esperará ¿Y qué será de ti si no le aceptas hoy? Señor, manifiesta tu poder Señor, manifiesta tu poder Y haz que vuelva en mi nacer En mi corazón Que hiciste los cielos y la tierra Y diste paz y gozo a mi corazón Señor, dame más sabiduría Para que yo cada día Para que yo cada día pueda a ti con alegría Alabarte mi Señor Jehová Bendito sea tu nombre Tu nombre sea bendito Y glorificado Por la eternidad Señor Señor Eres tú Eres tú Eres tú mi protector Gloria sea el salvador Por tu amor Por tu amor Manifiesta tu poder santificado Para que yo postrado Te adoro Te adoro ante tus pies Señor Señor Dame más Sabiduría Para que yo cada día pueda a ti con alegría Alabarte mi Señor Jehová Bendito sea tu nombre Tu nombre sea bendito Y glorificado Por la eternidad Por la eternidad Como el siervo que brama por las límpidas aguas Así clama por ti Así clama por ti Oh Dios El alma mía Sedienta está mi alma El agua cristalina De la verdad divina Mi alma tiene sed Sedienta está mi ser Sedienta está mi alma El agua cristalina El agua cristalina De la verdad divina Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed Mi Dios está en el cielo Mi Dios está en el cielo Mi Dios está en el cielo De donde vino Cristo Mi amado Salvador Mi Dios está en el cielo 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 y muy meditabundo, me pongo yo a pensar. Que viene de lo alto, de donde vino Cristo, de donde vino Cristo, mi amado Salvador. Que viene de lo alto, de donde vino Cristo, de donde vino Cristo, mi amado Salvador. Que viene de lo alto, de donde vino Cristo, mi amado Salvador. Que viene de lo alto, de donde vino Cristo, mi amado Salvador. Cuando gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad, de la luna el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo sea color de rosa, en la santa fragancia del Señor. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo sea color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad, de la luna el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una voz me dice desde el cielo, ven y ven y ven en voz de mí. Ora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí. Que me seas fiel hasta la muerte, yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. De Cristo es la voz que yo he escuchado, del Espíritu Consolador. Él me ha dicho mira a mi costado, derramando mi sangre por ti. Sigue, 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 sigue hacia adelante. Yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás aquí en el cielo, Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Ayer, que terrible ayer, Ayer, que terrible ayer. sin luz en mi camino, sin luz en mi camino, sin luz en mi camino. Vino Dios hacia mí y me dio su perdón. Ayer, que terrible ayer. Ayer, que terrible ayer. lleno de amargura, lleno de amargura, lleno de amargura, de luz. Se llenó mi sendero, Vino Dios hacia mí y me dio su perdón. Vino Dios hacia mí y me dio su perdón. Ayer, que terrible ayer. 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 Sin luz en mi camino, sin luz en mi camino. De luz, se llenó mi sendero. Vino Dios hacia mí y me dio su perdón. 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 Sin Dios viví. Y era mi ser cual nave naufragar. Sombras toquí. Besas o ciego en mi vida reinada. Pero el señor, mi condición también mirando estaba. Que equivocado en el mundo viajaba. Por el pecado que es vivir sin Dios. Feliz, hoy soy feliz Con Cristo, el Capitán, feliz yo soy Feliz, hoy soy feliz Con Cristo, el Capitán, feliz yo soy Sin Dios viví y era mi ser cual nave náufragana Sombras toquí, desasosiego en mi vida reina Pero el Señor, mi condición también mirando estaba Que equivocado en un mundo viajaba Por el pecado, que es vivir sin Dios Feliz, hoy soy feliz Con Cristo, el Capitán, feliz yo soy Y voy Señor, diciendo al mundo Que en tu nombre hay vida Que sanar puede todo el almería Y salvar tu cuerpo de todo mal Gracias,न ban the Lord Que en tu nombre hay vida Tod te sol encantador Gracias Gracias por ver el video.